Recuerdo que de niño un día me perdí y andaba por las calles de mi viejo pueblo De pronto vino un hombre, me dio un susto de muerte Reía y me miraba mientras comentaba, el que no me conoce dicen que estoy loco Y dijo dulcemente, y yo era jugando Miraba alrededor, miraba aquel trajín, y aunque era muy pequeño supe deducir Vivir en este pueblo ha de ser toda una gran aventura Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares y solo dos librerías Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares y solo dos librerías Vestido de bombero a un lado de la plaza Me siento tan contento con el carnaval Se me acerca un travesti que me saca a bailar Marcando una bachata se me pega más y más Me abraza y me acaricia y vuelve a suspirar Se arriesga y suelmente me besa en el cuello Me pide que le bese y que le haga el amor Y a mí más que el amor me recuerda a la guerra Porque el tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares y solo dos librerías Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares y solo dos librerías Me dicen el barbero y no por falta de pelo Tampoco es porque el pelo lo sepa cortar El caso es que mi hermano y mi primo y mi tío Mi padre, mi abuelo, tío, abuelo, bisabuelo, etc. Lo son y lo fueron Pero eso del apodo es algo cotidiano Algunos tan graciosos y otros tan malvados Y de eso sabe tanto Mi primo Antonio López González Que el pobrecito, bueno, le ha tocado el fin Costumbres tan graciosas y a la vez tan feas Si eres lagar, pero algún apodo tendrás Y hay algunos que tienen hasta tres chapas Trina, inglés Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares Y solo dos librerías Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares y solo dos librerías Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Me jode mucho lo que dicen por ahí Me jode mucho lo que dicen por ahí Eso de que Agüímez pocos y ruines Eso es una gran mentira Porque somos muchos Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares y solo dos librerías Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares y solo dos librerías Agüímez me enseñó Cómo se llevaba el millón Cómo se trae en el gofio Cómo se forma una murga Cómo se hace una fiesta Cómo se hace una fiesta Cuarenta bares y solo dos librerías Y solo dos librerías Agüímez me enseñó su ilustre sabiduría Cuarenta bares y solo dos librerías 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 librerías